Es preocupante realmente la postura de ARENA y el FMLN en el sentido de no querer dar los fondos para, con milenios, los alcaldes, los veteranos, dinero que ya está ahí, que solo basta decir a dónde va designado con una votación. Yo acabo de recibir una llamada de la alcaldesa Milagro Navas, Presidente de Comunes, están dándome su preocupación por lo del poder. Le explicaba yo que ya el dinero está ahí, que es responsabilidad de ARENA y el FMLN, pero que me comprometía a gestionar. Pero estas posturas políticas, electorales, de ambos partidos no nos están ayudando en nada. Nos están complicando bastante el país y estamos a punto, a dos días, de perder el proyecto FMLN, por incumplimiento. Pero lo que sí yo quiero dejar bien remarcado es que no es responsabilidad del gobierno, no va a ser responsabilidad de ganas, sino de los partidos que no han querido votar en la designación. Es que es contradictorio que ya votaron en dos oportunidades la actualización para que se negociara el crédito, la aprobación del crédito y la votación de invento que ellos establecieron, como yo les digo, esas no las han querido hacer. Entonces, uno hay que hacerse la pregunta, ¿por qué votaron dos veces y ahora que ya está el momento de entregar el dinero no lo hacen?